A veces uno no debe confiarse de todo aquel que dice ser amigo Lo digo por algo que a mi me sucedió Yo me encontraba con la que mas quiero Planeaba cosas para un buen futuro Pues obviamente hablábamos de nuestro amor Ella gritaba con amor que me amaba y que me quería Y yo le dije con temor no hablas duro vida mía En ese instante salió un amigo que me hacía Los escuché hablando a locos y en mi pueden confiar toda la vida Pero yo nunca le creí porque en su ser siempre ha existido la traición Puedo jurar que un día lo oí diciendo cosas sin motivo y sin razón Entonces fue cuando aprendí que amigo solo hay uno y es el corazón Amigo solo hay uno y se llama corazón Le dicen corazón De eso yo estoy seguro Así he vivido yo, así he crecido yo Ay nadie puede verlo Y mucho menos sentirlo Como lo siento yo Es fácil conocerlo Él habla con sus latidos y Se llama corazón Se llama corazón Amigo solo hay uno y se llama corazón Le dicen corazón De eso yo estoy seguro Así he vivido yo, así he crecido yo Fernando López Con mucho sentimiento 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 Con mucho sentimiento